Por favor, allá atrás, hay mucho ruido. ¡Filencio, por favor! ¡Filencio! Doy lectura. Minuta de acuerdos y compromisos. Siendo las 18 horas del día 4 de junio de 2015 ubicados en el Salón de Eventos del restaurante Santa Isabel de Valle de San Joaquín, del municipio de Ensenada, en el 19281 de la carretera transconsular Estado de California, se reunieron representantes de diversas dependencias del gobierno federal, del gobierno del Estado de Baja California, del municipio de Ensenada, representantes de las cámaras de senadores, de los productores agrícolas del Estado, del Consejo Protecuario y representantes de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, integrados en la Alianza de Organizaciones Nacionales de Otáñez Municipal por la Justicia Social. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Protección Social, el Instituto Mexicano del Seguridad Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Agrícola de Baja California, ACEN, y la participación del gobierno del Estado de Baja California, conforme a lo tratado en las reuniones de corteja 24 de abril y 13 de mayo de 2015 y realizado el proceso de verificación en campo sobre las funciones laborales de las y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín y la actuación del INSS. Previa revisión y análisis de las propuestas e intervención de todos los convocados se determina. La Secretaría de Trabajo y Protección Social, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la región del Valle de San Quintín, municipio de Senada Baja California. Las vigilancias e inspecciones que realiza el ASTPS serán conjuntamente con una comisión que designe la Alianza. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento del respeto de los derechos humanos, aumentando el bienestar de las comunidades indígenas aceptadas en el Valle de San Quintín y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida. El Instituto Mexicano de Seguros Sociales, en coordinación con las producciones agrícolas y jornaleros agrícolas, continuará, en el ámbito de su competencia, los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo que la ley de la materia determine, debiendo realizar campañas de información para los jornaleros agrícolas. La Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará en la distribución y aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos con base en la normatividad establecida. Conforme a sus atribuciones, el Gobierno del Estado de Oma, California, en coordinación con el Gobierno Municipal de Ensenada, proyectará y conducirá las políticas públicas y estratégicas que tienden al desarrollo principalmente educacional de salud y de servicios públicos que coadyuven al desarrollo integral de su población y a crear condiciones de crecimiento económico en la zona. Se ratifican los acuerdos suscritos por las partes los días 13 y 14 de mayo del año en julio. Se acuerda que en un máximo de 15 días antes, se categorizarán y entrarán en vigor las empresas agrícolas en la zona en tres diferentes niveles, atendiendo a sus características y capacidad económica, tamaño, extensión territorial, producción, tecnología, número de empleados, esquema de negocio.